Conexión UGC Conexión UGC Ejercemos un derecho fundamental nosotros como estudiantes de derecho, al momento de votar, hacemos parte del proceso académico y de la formación universitaria para cada uno de nosotros, desde el primer semestre hasta último. El pasado 7 de marzo realizamos en nuestra aula máxima el seminario tributario de régimen simple y facturación electrónica. El evento se realizó en cooperación con la DIAN y nuestro consultorio NAF. La DIAN nos ha hecho el honor de incluirnos dentro del programa NAF, que son los núcleos de apoyos fiscales a las personas naturales. Y nuestro objetivo es asesorar y orientar a todos los contribuyentes que necesiten saber sobre los tributos y las presentaciones de las obligaciones. El encuentro contó con la asistencia de más de 100 personas, entre ellos estudiantes de la universidad, empresarios medianos y personas naturales quienes vieron en este evento una oportunidad para crear su negocio. Esta información es muy importante para todos los ciudadanos, todos los emprendedores que quieran, obviamente, poner empresas y saber los procedimientos tributarios, la cultura de la factura electrónica y los nuevos procesos que la DIAN quiere implementar para la sana tributación en nuestro país. El pasado 5 de marzo fue inaugurado el Centro de Emprendimiento en Onda Tolima, evento realizado en el marco del convenio entre la Universidad La Gran Colombia y Core Educación, institución de educación superior de la región. La importancia de un convenio como este y que hoy estemos recibiendo de parte del rector un centro de emprendimiento como este, pues lo enorgullece uno y lo llena de mucha satisfacción de las cosas importantes que se vienen para esta ciudad. Hoy, en un sitio de estos donde se podrán integrar no solo estudiantes, sino emprendedores, empresarios, pues es de gran importancia para la ciudad, la ciudad viene avanzando en cosas importantes, nuestra universidad Core Educación, orgulloso de ser egresada de Core Educación, viene avanzando en cosas importantes, así que agradecerle de manera muy especial y oportuna a la Gran Colombia por creer en esta ciudad y por creer en Core Educación. Entre los participantes al encuentro se destacó la participación de nuestro rector gran colombiano, Marco Tulio Calderón, el alcalde de Onda, Fabián Cardoso y el rector de Core Educación, Javier Gutiérrez. Desde la ciudad de Onda los saluda Javier Fernando Gutiérrez Enciso, rector de Core Educación. Hoy quiero contarles la gran noticia de la inauguración del centro de emprendimiento de la Universidad de la Gran Colombia, convenio con Core Educación. Es un convenio que se ha realizado hace unos dos años y que hoy está dando los primeros frutos. El Centro de Emprendimiento Gran Colombiano es un proyecto que se gestionó dos años atrás en la ciudad de Onda, hoy es una realidad y le ofrece a la región del Tolima innovación y desarrollo. Los invitamos a que sigan conectándose en los eventos que realizamos en la universidad. Recuerde que esto es Conexión UGC. Conexión UGC, el medio institucional que te pone al día con tu universidad.